LUCIFER Lucifer, mañana hay tanto por hacer La aurora ya quiere volver Mira que hay almas para corromper Lucifer, las alas tenes que colgar Los príncipes pueden soñar Con nuevas rebeliones de cuartel No quiero a Júpiter Tirando rayos por acá Su viejo si sabía ser Unos asados de verdad LUCIFER Llamó el arcángel de Gabriel Sobre ese asunto Ya sabes Que tiene información Confidencial LUCIFER LUCIFER El riesgo subió otra vez Pero la muerte quiere ver Que nuevos planes hay para este mes No quiero a Júpiter Tirando rayos por acá Su viejo si sabía ser Unos asados de verdad Encima Samael Exige un porcentaje más Por inventar la universal Se cree que descubrió el Big Bang LUCIFER 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 Mañana hay tanto Por hacer La aurora ya quiere volver Mira que hay almas para corromper LUCIFER LUCIFER Los diablos deben trabajar O el puesto te pueden quitar Hay quienes se disputan Tu lugar LUCIFER Está mañana... Noticiaspanos Gracias.